Un poquito ya, la familia que se sienta mejor, que se sienta bien con ustedes, sabiendo ya que tu hermana no... Sí, ellos se sienten bien seguramente ya, porque mi hermana ya está muerta y ellos andaban investigando. La mamá del dios que mi hermana no tomó de la sopa el tío. Y mi hermana ya está muerta, ya que estén tranquilos, que la dejen descansar en paz. Es lo que nosotros queremos ya. Mi hermana era una mujer seria, trabajadora, honesta, y tenía mucha gente a su favor. Él no, él era un delincuente ese tipo, ese tipo era un delincuente. Ese hombre, mi hermana lo había despachado ahí para que se fuera, y él andaba todo el tiempo atrás. Y yo mismo a él le dije una vez, mira, aquí no vengo. Y el sábado andaba ahí ronciando ahí, el sábado. Bueno, ese hombre, le ven a dar unos golpes, Sánchez Bermúdez, ese hombre era de su, y había llegado aquí porque mi hermana era buena. Le ven a dar unos golpes, Sánchez Bermúdez, porque ella hacía negocios de vehículos mal comprados, sin tener dinero. Era un ladronazo. Y está enterrado, yo lo tiene en tierra por malo que es, varón. ¿Cuál es tu nombre? Hipólito Contrero. Ella siempre dice la verdad, no dice mentira. Él la molestaba muchas veces. Él se la comió, hasta que se la comió. La molestaba cada rato y ella no lo quería. La molestaba cada rato y ella no lo quería.